Música Compas buenas tardes, soy el arquitecto Cristian Vásquez del estudio Vado Arquitectura y Diseño Nos encontramos nuevamente el día de hoy, aquí en nuestro proyecto de la Casa San Rafael Como ustedes pueden notar, pues ya estamos colocando la simbra para el colado de esta loza Del primer nivel o la planta baja, vamos a checar todos los detalles necesarios para la colocación de esta simbra Vamos a diferenciar entre el tipo de simbra y otro que se utilizan, son procesos similares pero distintos Y pues bueno, vamos a ver todos los detalles que comprenden estos trabajos, acompáñanos Bien, iniciamos compas, ya se están realizando todos los cortes, toda la colocación de los pies Derechos, aquí ya están subiendo la tabla para la colocación de todos los elementos que comprende esta simbra Ahí está, están colocando la tabla de contacto ya para el hecho bajo de la loza Bien, estamos utilizando tabla de 15 centímetros por 2.50 metros de largo Aquí ya se puede ver los detalles, lo que les comentaba, vamos a hablar de los diferentes tipos de simbra para una loza En este caso, bueno, como se están realizando estos trabajos En otros videos ya hemos mencionado las partes que comprenden esta simbra para la loza Tenemos las cuñas, que no es otra cosa que, bueno, estos pedazos de madera que se le coloca debajo del pie derecho del polín El pie derecho La madrina y el larguero, el larguero que soporta o que le ayuda a soportar la carga central de lo que es esta simbra Muchas veces hay maestros que no utilizan el larguero o este refuerzo adicional perpendicular a las madrinas ¿Cómo le hacen? Bueno, deciden únicamente empalmar las madrinas y con el pie derecho pues sujetar ambas piezas Lo colocan exactamente a la mitad y pues bueno, no pasa nada, se sostiene bastante bien lo que es este Los elementos y la tabla de contacto para la loza Pero bueno, en mi opinión, yo prefiero que siempre se realice la colocación del pie derecho El larguero y aparte la madrina ¿Por qué? Porque tiende a tener mayor refuerzo y puede surgir o bueno, existe menos peligro de que suceda un accidente De que se pueda caer la loza cuando un elemento de los pies derechos queda en falso a la hora de colar Esto nos ayuda de que bueno, si este está en falso El larguero le ayuda pues a soportarse de un extremo y del otro Sin embargo, cuando únicamente está la madrina, si el elemento del pie derecho está en falso Pues tiende a colapsar todo como un efecto dominó ¿Sale? Obsérvense Utilizamos siempre estos empalmes que aquí en México solemos llamar cachetes Las cuñas Para nivelar, subir o bajar ahora sí el nivel de las madrinas Para que la tabla de contacto dé el nivel que tenemos en la parte superior Antes de empezar a colocar la simbra se colocan estos niveles Ahorita vamos a subir y vamos a explicar como se sacan estos niveles ¿Si? Se va acomodando la tabla pues como lo va pidiendo el segmento a colar Por ejemplo aquí se colocó de esta manera ¿Si? Y obsérvense Casi siempre Se coloca el segmento completo de los 250 Otro elemento de manera perpendicular al que ya se colocó En esta manera de 250 Y se buscan empalmes ¿Si? Empalmes de tabla a la medida que va sobrando Y ese es el proceso que se sigue pues en toda la loza Aquí lo podemos observar Todo este tramo de allá hacia acá Fuimos colocando de manera perpendicular a la madrina Pues todas las tablas ¿Sale? En este otro caso Se colocan en el otro sentido para ganar el espacio de los 250 Esto con la finalidad pues de De desperdiciar menos material o cortar menos madera En este caso ya queda únicamente este segmento a colocar La persona que nos renta la simbra Pues buscamos Tabla de esta medida Y los empalmes o los pedazos que pueda tener Nos los trae Ya con eso logramos pues cortar en menor medida las piezas de tabla Pero bueno Siempre Siempre se tienen que realizar cortes A la hora de realizar la La colocación de la tabla ¿Si? Igual los polines también se traen a una medida En este caso son polines de 2.50 metros de alto Estamos hablando de una altura De 2.70 metros Al lecho bajo de la De la trave Entonces ¿Qué es lo que se hace? Pues levantar un poco el nivel Con estas bases que se lo coloca Pues con bloc del que se construyen los muros ¿Si? Aquí se puede ver el detalle De los pies derechos El larguero La madrina La tabla de contacto Todo acorde Pues al nivel Que ya se sacó En la parte superior Del proyecto Vamos a la parte alta Para poder grabar Estos niveles Bien Ya estamos aquí En la parte alta Y observen Esto es lo que vamos a explicar Antes de colocar Toda la simbra Todos los Los polines Los pies derechos Las madrinas Y los largueros Y la tabla de contacto Se procede a sacar El nivel ¿Qué es el nivel? Bueno Se toman en cuenta Los 10 centímetros Que va a tener El colado De la De la loza A partir del lecho Superior De la trabe De la trabe de cerramiento Recuerden La trabe de cerramiento Siempre se le dejan Estos centímetros Que son alrededor De unos 5 centímetros Sin recubrimiento De concreto ¿Para qué? Bueno Esto para que a la hora De cruzar las varillas Pues se puedan Enganchar sobre El elemento De la varilla Y haga fuerza El elemento Monolítico Ya colado De la loza Bien Decíamos Se toman en cuenta Los 10 centímetros De la loza A partir del lecho Bajo de la trabe Se marca sobre La varilla Y se tiende De un extremo Hasta otro Como lo podemos Observar aquí ¿Para qué? Para que acorde Con eso Pues tengamos Un mismo Un mismo nivel ¿Por qué les comento esto? Bueno Hay veces Que el colado De la trabe Pues no es tan exacto Como se puede ver aquí ¿Sí? En este caso Por ahí Tiene como Un medio centímetro Un poquito más arriba Este Reventón Nos asegura Que de aquí Hacia abajo Va a tener Los 10 centímetros Al final de cuentas A la hora de colar Pues se va a ver El elemento sólido De la trabe Y de la loza Y no nos va a afectar Bien Se pueden observar Todos los Los elementos Aquí Expuestos Que son las dos Varillas superiores De la trabe De cerramiento Se puede observar También Lo que fuimos comentando Esta trabe volada La comentamos En el video Anterior Los elementos De estribo Seccionados En su parte Cercana Al nodo De la columna Más cercanos Los estribos Y seccionados Más lejanos En la parte Intermedia De lo que es La trabe ¿Por qué? Se tiene que reforzar Más aquí Porque aquí Recibe los elementos De los esfuerzos Los esfuerzos De la viga Las cargas Entonces Es como si fuera Un hueso De un ser humano ¿No? Aquí recibe Todo el esfuerzo Y lo tiene que bajar A la A la tierra Hacia la columna Bien Fíjense Se puede ver Lo que les comentaba Aquí la trabe El colado Pues da casi exactamente A donde da El Los 10 centímetros Sin embargo Acá en este lado Tenemos un poquito Más Más abajo ¿No? Los En este caso Pues baja Como un centímetro Y ahí darían Los 10 centímetros Del colado De la losa Tomando en cuenta De que todo La parte superior De la De la losa Pues quede Perfectamente plano A un solo A un solo nivel Y pues bueno Esto se va haciendo En todo En todo Lo que es la superficie A colar O la La colocación De la De la simbra Aquí En el otro lado Si Eh Previo a eso A la colocación De la simbra Para colar la losa Pues a la hora De colar las trabes Se colocaron también Los ductos Para la instalación Eléctrica Aquí ya nada más Le van a colocar Un codo Y de aquí Van a tender La manguera Para Para las luminarias Recuerden Aquí al centro Vamos a tener Una Un Un vacío Para las escaleras Si Ahí está Se puede observar Lo que estábamos Comentando Siempre Siempre se utiliza Un segmento Más largo Si Para optimizar La medida De la tabla Dos cincuenta Posteriormente En el segmento Más corto Se le saca La medida Se le pide A la persona Que nos renta La madera Que nos traiga Segmentos Acorde a como Se utilizan Para esto Los maestros Albañiles Pues Previo A pedir La renta De la simbra Ellos ya Ya programaron Como va a ir Acomodada La simbra Como se van a acomodar Las tablas Y pues bueno Acorde a eso Miren Aquí Ya saben Más o menos Cuantos segmentos De esta medida Va a tener Ahí El tramo Largo Pues son Piezas Completas Junto con esta Y de esa manera Se secciona Para ir Ahorrando O procurando No cortar Tantos elementos De De madera De tabla Esto nos asegura Pues bueno Que a la hora De que El que nos renta La madera Venga Por su madera Este No tengamos Que reponer Tantas piezas De hecho De hecho En el precio O el costo De la renta De la simbra Pues ya viene Considerada Algunas piezas De corte Pero si se cortan Más piezas De las debidas Pues el El de la madera Nos cobra Las piezas Si Aquí falta Cubrir Este Este elemento Allá Falta Todavía Cubrir Yo creo Que estaremos Colando En unos Tres Cuatro Días Más Unos Tres Días Más Yo creo Vamos a Grabar También El proceso De armado De la Loza Si Observen Se le Dejan Los Los Castillos Para Empalmar La otra Pieza Que sigue En la planta Alta Las bajadas De agua Pluvial O Bajadas De aguas Grises Y negras Y pues Con respecto A esto Pues Se procede A colar A colar Bien Con esta Perspectiva Los dejo Jóvenes Soy el Arquitecto Cristian Vázquez Allá Al fondo Se puede Ver También Nuestro Proyecto La Casa Fanis Son Proyectos Similares Y Bastante Cerca En el Mismo Barrio Bien Ahí Está Suscríbete Si no Lo has Hecho Ya Llegamos Al Umbral De Más De Trece Mil Suscriptores Te agradecemos También Por Todo Este Tiempo Estar Cerca Observando Todo El Contenido Que Publicamos Gracias